Te fuiste, igual que un soplo de la brisa Sabiendo que fui el mejor de tus amantes Veniendo, una pasión que no sentía Temblaste, bajo el calor de mis careces Amor de un momento, según juramento Sabor de un recuerdo, historia del tiempo Y esta inmensa soledad Que da ganas de llorar Y este es tu brazo, de amor en pedazos Pasión de una noche, que da cansancio Y después solo quedó Un infierno de dolor Regresas Y te descubro en la mirada Que me olvidé Te hizo sentirte enamorada Y hasta retén Para buscar lo que dejaste En otros brazos ya encontré En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante En otros brazos ya encontré En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Ay, te me fuiste de mi lado Sabiendo que era el mejor de tus amantes En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Esta inmensa soledad Que da ganas de llorar En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Hoy te recuerda, hoy te recuerda Hoy te recuerda, hoy te recuerda Cariño, aquel dos tiempos divinos En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Sabor de un recuerdo Es historia del tiempo En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Noches de amor con otra amante En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Hoy te recuerda, hoy te recuerda, hoy te recuerda Hoy te recuerda, cariño Aquel dos tiempos divinos En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Sabor de un recuerdo Es historia del tiempo En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante 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 Hoy te recuerda, hoy te recuerda, hoy te recuerda, hoy te recuerda, cariño Aquel dos tiempos divinos En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante Sabor de un recuerdo Sabor de un recuerdo Es historia del tiempo En otros brazos ya encontré Noches de amor con otra amante M殺 de un recuerdo M殺 de un recuerdo M殺 de un recuerdo Solo a día Noches de amor con otra amante Noches de amor con otra amante ¡Gracias!